Ni idea cual. ¿Cómo dice? ¿Qué quiere salir? ¿Sí? ¿O pepitas? ¿Salir? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Aclare. Aclare qué quiere. No lo entiendo. ¿Ah, pepitas? ¿Agüita? ¿Salir a dar paseo? ¿Un paseo? ¿Qué quiere? No lo entiendo. Venga, pelón. ¿Vamos? ¿Venga, ver? ¿Vamos? ¿Venga, ver? ¡Chinito canchoso! ¡Vamos! 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 No lo entiendo. Vamos, vamos a ver, vamos a ver.